Un gran artista de la provincia de San Juan, muy joven, con mucha posibilidad de crecimiento para el futuro. Elías, como ya lo tuvimos en nuestro programa hace un tiempo y ahora vuelve porque tiene para presentar mucho material. Elías, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ustedes. ¿Todo bien? Muy feliz. Trabajando mucho y muy intensamente durante todos los fines de semana, ¿no? Así es, trabajando a full. La verdad que, bueno, como te contaba recién en el traje de cámara, trabajando en lo que es los temas inéditos. Así que muy pronto la gente va a poder disfrutar de un cuarteto que se viene ahora con un gran de Diego Olmos. Así que ya lo puedo anunciar. Así que, bueno, y ahora traigo una canción que lanzó hace muy poquito, ¿Dónde estará? Se titula. Y ya está en todas las plataformas digitales, así que... Bueno, y comentame, en los últimos tiempos has estado en bares, en cumpleaños particulares. O sea, ese es tu, digamos, tu ámbito de desempeño. Sí, sí, tal cual. Sí, la semana pasada estuve en Entre Amigos. Y, bueno, sí, estoy haciendo todo tipo de eventos. Ahora, si Dios quiere, este 23, nos vamos a la provincia de Santiago del Estero. ¿De Santiago? Nos vamos a Santiago. Ajá. Este, a inaugurar un boliche. Así que, nada, preparándome a full. Ay, qué bien. ¿Y cómo se vio ese contacto con Santiago? ¿Cómo se vio esa conexión? Y me escribieron por Instagram. Ajá. La dueña del boliche. Ajá. Sabes que estoy viendo unos videos tuyos y me gustaba, y me gustó. Ajá. Así que, nada, bueno, así que este sábado nos vamos a inaugurar el boliche en Pachatunay. O sea, que ya tenemos que hablar. Pachatunay se titula. De un Elías Jájamo Nacional. Ojalá. Ojalá. ¿Es la primera actuación que tenés fuera de la provincia? No, estuve en Tucumán, estuve en la provincia de Buenos Aires, estuve en Mendoza también, y bueno, ahora en Santiago del Estero. Bueno, ¿y cómo surge esta idea de presentación permanente de materiales nuevos? Sabemos que has estado trabajando con muchos artistas sanjuaninos. ¿Cómo surge esta posibilidad? ¿Te llaman? ¿Es idea tuya? ¿Vos más o menos lo diagramás? ¿Verdad que a principio de año estuve sacando un tema con Juan Cruz Rufino? Sí. Hicimos un lanzamiento de un covers, como si no importara, que también está disponible en las plataformas digitales. Y viste, yo sé mucho de los covers. Todo principiante empieza con covers y dije, ya tenemos que hacer un stop, vamos a parar un poco con los covers y vamos a empezar a escribir lo propio, ¿no? Así que bueno, esta canción que me te contaba, que vemos ahí detrás de la pantalla donde estará, se titula. Es una canción que escribí en el año 2015 y bueno, hoy, gracias a un productor musical de República Dominicana, quien me escribió, me contactó por Facebook y me dijo, quiero trabajar con vos, tengo muchas ganas de producirte. Así que le mandamos un beso y un abrazo enorme a Naguri Sandoval, es un hombre, mi productor musical, que es quien produció y le dio vida a este temón, ¿dónde estarás? Que es una canción que se la podemos dedicar a un amor, a una persona que ya no está. Incluso yo esta canción la escribí para una amiga, Rocío Bellalón. El caso ese fue muy de femicidio. Así que nada, bueno, trabajando a full con lo inédito. ¿Y cómo se dio la idea de escribir esto para Rocío? O sea, ¿por qué? ¿Vos eres amigo de él? Sí, sí, soy muy amigo de la familia Villalón, sí, hace 12 años. Yo soy muy amigo de la hermana, mi mejor amiga, Fernanda. Así que, y bueno, tome la iniciativa de escribirla y bueno, hoy, en 2022, puede sacarla. Puede sacarla. Pero además es una muy buena posibilidad porque a través del tema, la gente no se olvida del caso. Sí. Ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, y me decías que el productor musical, como es, vos le demandás el material, él te produce allá, te lo arma allá. No, él está viviendo acá en San Juan, hace 10 años. Ah, está viviendo acá. Sí, 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 está viviendo acá, Magnauri. Bueno, qué bien, la verdad que nos gratifica mucho el hecho de que te estés yendo bien, de que presentes permanentemente nuevos temas. ¿Tenés muchos materiales vos propio, tuyo? ¿Tenés muchos temas que todavía no lo has presentado? Claro, sí, sí, estoy escribiendo a full. Bueno, ahora, como te contaba, se dio la posibilidad de, le mandé un mensaje a Diego Olmos, muy buena onda. Sí. Y le digo, ¿sabés que tengo ganas de hacer un tema con vos? ¿Qué posibilidades existen para hacer un cuarteto? Así que esta canción, que ahora la vamos a presentar, se titula Vete, es una canción propia. Así que, bueno, me dio el ok y muy pronto la gente va a poder disfrutar de este temón. Bueno, a ver, ¿con qué comenzamos entonces? El primer tema. Ahora, comenzamos, vamos a presentar Dónde Estarás, la canción que estábamos hablando recién, así que para toda la gente. Bueno, muy bien. ¿Dónde estarás, Elías Jácamo, por Dinámica Sonda TV? Dónde Estarás, se titula esta canción, para todos ustedes, disponible ya en todas las plataformas digitales. Qué bueno fue tenerte, qué bello es recordarte, y qué lindo los momentos, que vivimos tiempo atrás, sólo dime cómo hacer para no olvidar. Qué hermoso lo que sentimos, tantas cosas compartimos, y aquellos momentos lindos llenos de felicidad. ¿Dónde estarás, amor, dónde estarás, estarás en mi corazón, pero conmigo nunca, amor? Qué bueno fue tenerte, qué bello es recordarte, y alzarte, Saber que ya no estás, siento un dolor tan grande. Ya no puedo seguir así, ya no quiero estar sin ti, sólo dime cómo hacer para no olvidar. Amor, amor, dónde estarás, amor, dónde estarás, estarás en mi corazón, pero conmigo nunca, amor? Amor, amor, dónde estarás, amor, dónde estarás, estarás en mis sueños, pero conmigo nunca, amor? Amor, amor, dónde estarás, estarás en mi corazón, pero conmigo nunca, amor? Amor, amor, dónde estarás, estarás en mi corazón, pero conmigo nunca, amor? Muchísimas gracias Impresionante realmente el tema Qué fuerza, qué potencia tiene ese tema Además con toda la emoción del mundo Muchas gracias, sí, así es Bueno, la familia que dice el tema Lo escuchó, seguramente se ha emocionado Sí, 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 tal cual Como te contaba recién Yo soy muy amigo de la hermana de Rocío Así que nada, y feliz Muy contento, creo Bueno, bueno La verdad que es un tema muy sentimental Que evidentemente toca la historia De una persona que lamentablemente Ya no está con nosotros Por eso vos decís que está dedicado Y puede dedicarse Sí, tal cual Para amores, para desamores también Y bueno, para personas que ya no están Bueno, las próximas actuaciones ¿Cuáles son entonces? Bueno, este 23 de abril Estamos en Santiago del Estero Así que nos vamos para allá Para Santiago del Estero Para Santiago del Estero Bueno, ¿con quién te vas? Mi pareja, que está presente acá Bien Rodrigo Bien, ¿y te vas allá? ¿Siempre con Cobero? ¿O allá hay bandas? Solista Solista Solista, claro Ah, bueno La verdad que es una de las grandes voces Que tenemos en la provincia de San Juan ¿Cómo es eso? Antes del tema final ¿Cómo es eso de la reconciliación? ¿Cómo es que se dio eso? A ver, contanos un poco de eso Y no sé, viste Salió en todos los medios Sí, en todos los medios Estaba cantando en un bar Ahí vemos el video de fondo Ahí vemos el video Acá atrás ¿Dónde está? Ahí está A ver, estabas cantando vos Y apareció Me di vuelta a tomar un cachito de agua Cuando me di vuelta Y lo tengo a Rodrigo Así que sí, fue en un bar de acá Entre amigos Y no, no me lo esperaba ¿No te lo esperaba? No me lo esperaba Vení, Rodrigo Vení, vení Es muy vergonzoso, Rodrigo Vení, vení Vení, vení No, que no te dé vergüenza Prestame el micrófono A ver ¿Cómo estás, Rodrigo? Un placer ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien Bueno, a ver ¿Cómo se dio esto de presentarle a tu pareja esta reconciliación? Y mirá, fue algo que dije Bueno, me la juego, me la juego O sea, todo o nada Mirá la cámara Ajá Así que Pero lo estuviste pensando Vos, este Pensabas, a ver ¿Cuál era el momento ideal? Este Pensabas en sorprenderlo de esta manera Y en realidad fue todo planeado por amigos La hermana Ah No estaba yo solo Había Ah Había un Un grupo de gente Un grupo de gente Del cual Este Trabajó Todos me decían dale Y fue en ese momento En ese espectáculo ¿Y cómo elegiste el momento? Eh La verdad, bueno Me dijeron que cantaba ahí Y dije La hermana me dice Mandate Que sea lo que Dios quiera Aprovechamos el momento Y bueno Ahí estamos Bueno ¿Y el público cómo? ¿Cómo? El público, sabés que En un momento Bueno, en el video se puede ver Me parece Sí Todo en silencio Y después cuando nos abrazamos Creo que aplaudieron Ajá Parece Así que Bien O sea que Acompañó, digamos Ahí está El abrazo El saludo Y el acompañamiento del público Con el aplauso Sí, así es Bueno Lo felicitamos Muchísimas gracias Que tengas mucha suerte Gracias Rodrigo Muy amable Que tengas mucha suerte Muchas gracias En todo lo que viene No solamente en este momento En tu vida sentimental Y también que tengas mucha suerte En la vida profesional Que Seguramente ya en Santiago del Estero Va a comenzar tu despegue nacional Muchísimas gracias Ojalá así sea Bueno ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir Con esta canción Que se viene muy pronto Para toda la gente Que me hace el aguante Esta canción se titula Vete Y bueno Muy pronto en todas las En las plataformas digitales Bueno, escuchamos entonces Elías Jácamo Vete Arriba, arriba, arriba Muy pronto Van a poder disfrutar De este temón Con un grande del cuarteto Para todos ustedes ¡Vamos! Gracias Te conocí Me enamoré Yo sin saber Que eras así Yo contigo Imaginé pasar mi vida Y ahora ¿Por qué me pagas así? Contigo aprendí A confiar de nuevo En el amor Y ahora Por tu traición Yo estoy sufriendo Mi amor Dime cómo Aliviar el dolor Te mentiría Si te digo Que no es cierto Que por las noches Yo extraño Más tus besos Y aunque me duela Pues ya debo Aceptar Y dejarte Volar Vete 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 De mi vida Y no regreses Vete No te das cuenta Que me causas Aún más dolor Si te tengo cerca Vete 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 Y no regreses Vete Las vueltas De la vida Te harán pagar Por este gran dolor Que le dejaste A mi corazón Arriba Dale Un saludito ahí Para Karen Para Lucas Que me están haciendo La guanta Muchísimas gracias Para mi familia también Contigo aprendí A confiar de nuevo En el amor Era mi amigo Con quien tú jugabas Y traicionaban Mi corazón Te mentiría Si te digo Que no es cierto Que por las noches Yo extraño Más tus besos Y aunque me duela Pues ya debo Aceptar Y dejarte Volar Vete Vete De mi vida Y no regreses Vete No te das cuenta Que me causas Aún más dolor Si te tengo Cerca Vete 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 Y no regreses Vete Las vueltas De la vida Te harán pagar Por este gran dolor Que le dejaste A mi corazón Arriba 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 Haciendo palmitas Desde casa Para toda la gente Que más se la aguante Vamos Y lo cantamos Una vez más Desde casa Vete Vete De mi vida Y no regreses Vete No te das cuenta Que me causas Aún más dolor Si te tengo Cerca Vete 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 Y no regreses Vete Las vueltas De la vida Te harán pagar Por este gran dolor Que le dejaste A mi corazón Oh, excelente Excelente Qué potencia Qué potencia De la voz Bueno Realmente Muy pero muy buen tema Los dos que ha presentado Toda la suerte del mundo En Santiago del Estero Muchísimas gracias A ustedes por el espacio Bueno, muy bien Muchas gracias Elías Las felicitaciones entonces Para Elías Cácamó Nosotros vamos a ir A otro sector del estudio Ahí está José González Con Elías Cácamó Elías Cácamó Elías Cácamó